Porque Dios nos va a llenar. Oh, gloria a Dios. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 29. ¿Cuánto lo tienen? Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. Aleluya. Repita conmigo. Aleluya. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba que saltaba y danzaba porque venía con la gloria de Dios y lo menospreció en su corazón. Yo voy a dejar que el hermano Mikey ores por esta oportunidad. Amén. Amén. Amén, puede sentarte. Amén. Pero yo quiero que a medida que voy predicando, tú tengas tu mente bien abierta y que tengas tu corazón dispuesto para que la palabra que el Espíritu de Dios nos dé, se entre dentro de tu corazón y cuando esté adentro, séllala para que no se vuelva a ir. Amén. 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 Amén.